Ok, ahora vamos a ver lo relacionado a sistemas no inerciales de referencias y una forma de estudiarlos que son las fuerzas ficticias. Es decir, el sistema inercial de referencia es aquel que tiene un movimiento uniforme, o sea, tiene un movimiento con velocidad constante o se encuentra en reposo, o sea, velocidad cero. Y un sistema no inercial de referencia es un sistema en el cual la velocidad no es constante y tiene una aceleración constante. Cuando estudiamos sistemas inerciales de referencia y sistemas no inerciales de referencia una forma de solucionar estos problemas es incluyendo fuerzas ficticias. Entonces, de una manera general, de una manera global, cuando estudiamos un fenómeno visto desde un sistema inercial de referencia y un sistema no inercial de referencia el cual tiene una aceleración, ¿cómo relacionamos estos dos eventos? Entonces, podemos relacionarlo a partir de decir que el vector resultante es la suma del vector r0 más el vector r sub 0, ¿sí? O dicho de otra manera, la resta de este vector con este vector es el vector r', ¿sí? r' hace referencia al sistema no inercial de referencia que tiene una aceleración. r hace referencia al sistema inercial de referencia y r sub 0' hace referencia al vector de diferencia entre los dos sistemas. si lo escribimos de una manera general o con las ecuaciones de cinemáticas encontramos que este vector r lo podemos escribir de esta manera teniendo en cuenta la aceleración que hay en un sistema con respecto del otro. Ahora, si aplicamos una derivada con respecto a este sistema encontramos que las velocidades se pueden funcionar de esta manera y que las aceleraciones se relacionan de la siguiente manera, de la misma manera derivando. Ahora, si nosotros multiplicamos este resultado por una masa, vamos a encontrar que este valor nos da una fuerza y nos da una fuerza medida del sistema no inercial y una fuerza medida del sistema inercial de referencia donde F sub 0 sería la fuerza ficticia. En pocas palabras, la fuerza que el sistema no inercial de referencia sabe que él tiene, no sabe que él tiene, pero tiene que incluirla para que el problema tenga solución. Ahora, ¿qué vale la pena aclarar? La fuerza ficticia es del observador no inercial, en pocas palabras, de nuestro sistema no inercial de referencia. Este es el que nosotros tenemos que incluirle, la fuerza ficticia. Y esta fuerza ficticia, como su nombre lo indica, es una fuerza que no es real, ¿sí? Es una fuerza no real y que no se sabe de dónde aparece, no se sabe entre comillas. ¿Quién no lo sabe? El observador no inercial de referencia. Vamos a estudiar esto con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos dos observadores y esos dos observadores hay uno en reposo que está en tierra, es nuestro sistema inercial de referencia y uno que está en una plataforma móvil, que es nuestro sistema no inercial de referencia. Se les piden que los dos que describan el movimiento de la caja. Entonces, supongamos que esta persona está aquí, sentada, y esta persona simplemente va a describir cómo mide este movimiento, ¿sí? Entonces, la persona que está en tierra tiene una velocidad cero, o sea, es nuestro sistema inercial de referencia. Entonces, él simplemente ve que la caja conserva sus condiciones iniciales. En pocas palabras, aquí no hay fricción. Esto está libre de fricción. Entonces, no hay nada que relacione la caja con la superficie. Entonces, simplemente cuando la plataforma, cuando el carro comience a moverse con esta persona, la caja se queda quieta. Eso es lo que esta persona ve y él dice, acá no hay movimiento, se va a cumplir la primera ley de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Esta caja se queda quieta y lo que se está moviendo simplemente es la plataforma. Pero a mí no me preguntan qué movimiento tiene la plataforma, me preguntan qué movimiento tiene la caja. Descríbala desde el sistema inercial de referencia. Ahora, ¿qué es lo que ve el sistema no inercial de referencia? El sistema no inercial de referencia está sentado y él no sabe que se está moviendo con esta velocidad. Él no sabe que se mueve, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de la aceleración que él lleva? En esta dirección. Esta es la aceleración que él lleva en esta dirección, pero él no sabe que la lleva. Sí, ustedes podrán decir, ah, no, pero es algo lógico que esta persona tiene esa aceleración. Pero si lo ponemos en un plano más grande, en un plano más general, nosotros somos unos sistemas no inerciales de referencia vistos desde alguien por fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un movimiento acelerado de la Tierra, ¿sí? Que gira alrededor del Sol, pero nosotros no lo sentimos, ¿sí? O sea, tranquilamente nosotros podemos ser un observador no inercial de referencia para una persona que está por fuera de la Tierra, ¿sí? Entonces, esta persona no sabe que se está moviendo la plataforma. Podemos tranquilamente encerrarlos aquí en una cajita, ¿sí? Es decir, esta persona está en esta caja. Él no sabe que esta caja se mueve. Pero de un momento a otro, él ve que esta caja se comienza a ir en esta dirección, ¿sí? Entonces, él está quieto, sentado en su silla y ve que esta caja se mueve en esta dirección. Entonces, él cómo describe ese movimiento que no tiene otra explicación más que decir que va en una fuerza ficticia. En pocas palabras, ¿quién la está sintiendo? El observador no inercial es el que siente mi fuerza ficticia. Y esa fuerza ficticia se relaciona con la aceleración que él lleva, que sería la aceleración del sistema. ¿Cuál sistema? Del sistema no inercial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo se relaciona esta aceleración del sistema con esa fuerza ficticia? Se relaciona con la masa del cuerpo, que sería la masa de esta caja, multiplicado por la aceleración del sistema. ¿Sí? Eso es equivalente a la fuerza ficticia con la cual se va a mover esta caja. En pocas palabras, si lo mira la persona aquí, él dice, no, pues esta caja está quieta. Y esta persona dice, no, esta caja se está moviendo en la dirección de la izquierda, con la misma aceleración con la que él se está moviendo. Pero él no sabe que tiene esta aceleración. ¿Sí? Y obviamente, si la multiplicamos por la masa del objeto, pues encontramos esa fuerza que él no sabe de dónde viene, porque él no sabe que se mueve, pero tiene que colocarla para que el sistema tenga una solución física. Entonces, el sistema inercial, el que está en la plataforma, ve que aparece una fuerza sub cero actuando sobre la caja. En sentido contrario al movimiento, muy importante, cuál es la dirección de esa fuerza ficticia contraria a la aceleración del sistema. Para él no vale la primera ley de Newton. Para él sí hay cambio de condiciones en la caja. ¿Sí? Él está quieto y la caja es la que se mueve en esta dirección. Entonces, si ve cómo se relacionan estos dos. ¿Cuál está bien? Los dos están describiendo el mismo fenómeno. Solamente que los dos tienen condiciones físicas diferentes para describir este fenómeno. Miremoslo ahora con otro caso. ¿Qué sería el caso de una plataforma giratoria? ¿Sí? Una plataforma es que esto es sólido. ¿Sí? Entonces, esto es sólido y esta plataforma a su vez está girando. O sea, con una velocidad angular. Dice, una masa está unida a la cuerda, al centro del plato. La masa se mueve con el plato por medio de la fricción. En pocas palabras, aquí hay una fricción que hace que esta caja describa un movimiento circular. ¿Circular de qué manera? Más o menos algo como esto. Este es el movimiento que va a describir la caja. Algo así. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles serían mis dos sistemas? Uno. El sistema inercial de referencia. El sistema inercial de referencia que ve. Si hacemos la sumatoria de fuerzas. Él dice, él está viendo un peso de la caja, una fuerza normal. ¿Sí? Y una tensión en esta dirección. Porque dice que está sujeto con medio de una cuerda. Y si hay una cuerda, tiene que haber una tensión en esta dirección. Bien. Cuando él hace la sumatoria de fuerzas, la persona que está afuera de mi sistema inercial de referencia dice, no, esto es un movimiento circular. Entonces, mi tensión tiene que estar igualada a la masa por la aceleración centrípeta. Donde yo les recuerdo que esta aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. Y como lo llamábamos antes, era mi aceleración normal. Pero no hay que confundirlo con esta fuerza normal. Entonces, por eso se le pone esta notación. Entonces, esa es la explicación y tiene bastante sentido. Si la persona afuera y se describa la dinámica de la caja, él dice, no, es un movimiento circular con la tensión. Pero, ¿qué pasa con la persona que está en este sistema giratorio? Él no sabe que está girando. De la misma manera podemos decir, vamos a decir que esto está aquí encerrado. Él no sabe que se está girando, igual que nosotros. Nosotros tenemos un movimiento de traslación en la tierra y de rotación. Pero nosotros no lo sentimos. Nosotros somos este sistema inercial visto desde una persona que está afuera. Entonces, si él le dice, describe el movimiento de esta caja. Él dice, no, la caja está quieta. ¿Sí? Dice, no, la caja está quieta, tiene que estar quieta. No hay otra explicación. Pero, si la caja está quieta, ¿por qué hay una tensión? ¿Sí? Hay una tensión. Entonces, ¿de dónde viene esa tensión? ¿Sí? Si se supone que esta caja está quieta. Entonces, la única forma de que él pueda contribuir o justificar esa fuerza, ¿sí? Que es fuerza de la tensión. Pero uno sabe que en un movimiento circular es agregando una fuerza en dirección contraria a la aceleración del sistema. ¿Cuál es la aceleración del sistema para este caso? Como es un movimiento giratorio, la aceleración del sistema es la aceleración centríplica. Entonces, él agrega una fuerza ficticia que va a ser una aceleración centrífuga. ¿Sí? Bueno, pongámosle c sub f. ¿Sí? Una aceleración centrífuga que va contraria a la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, cuando él haga la sumatoria de fuerzas, lógicamente, como él ve la caja quieta y solamente la tensión no puede dar cero. Entonces, toca agregar esta aceleración centrípeta. Donde la aceleración centrípeta, pues, sería igual a la misma aceleración centrípeta por la masa. O sea, van a ser iguales, pero en sentido contrario. ¿Sí? ¿Cuál es? Ficticia. Que me empujaron hacia un lado. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? No es una fuerza ficticia. Que yo no sé de dónde viene, pero sí yo sé diciendo que me empuja. Es una forma de justificar ese movimiento. No, no sé si es importante. No. No. No.